Vamos a pasar a Brush Brush que también ellos están en Plaza Guatemala En la cajita de información les dejo todas las direcciones Pasamos ahí con Lucero, Lucero nos dio este producto Dice que es muy efectivo para lavar el rostro La verdad es que quiero probarlo, dice Hydra V5 Esta marca me encanta porque de verdad es muy buena en los productos de skin care Entonces este es para lavar el rostro También me dio este producto que les voy a decir bien sincera Creo que voy a ser la última chica en usar esto La verdad es que ya lo quería pero yo andaba buscando uno completamente amarillo Y aquí está y dije bueno ahora si es mío Salieron otros ya saben de animalitos y bonitas pero nada yo quería uno amarillo Y le quiero agradecer a Lucero porque si me lo encontró y aquí está La verdad es que no tengo los precios pero si lo sé se los voy a dejar por acá también Para que ustedes visiten la tienda física Por último también acompañé a mi amiga Atosbelleza que también está en República de Guatemala Solo que de ahí no se ve bien la dirección, ahorita no me acuerdo Pero en la cajita de información les dejo todos los datos Acompañé más que nada a Pignoli Pero en sí, sí se me pegaron dos cositas de ese lugar Y una de ellas es el nuevo polvo Bisú Este polvo promete mucho, es un polvo traslúcido Es el tono 5 Mahawa Es de 8 gramos Habían varios tonos, la verdad es que desconozco por qué Si dice polvo traslúcido Este sí quiero hacerles una reseña Si ustedes están interesadas en ese video Déjenmelo saber ahí en comentarios Y bueno, este tenía un costo en top belleza De $35.50 Está muy pequeñito Ya lo pude abrir chicas Vean, es un botecito de plástico Es muy pequeñito Pero bueno, aquí está Y creo que aquí se alcanza a apreciar un poco el tono Sí, creo que sí me va a quedar Para sellar esos maquillajes Y tiene una bordita que dice Bisú Entonces bueno Y por último también compré este labial De estos sí los andaba yo buscando Ahí los tienen todos, todos los tonos Son de Italia Deluxe En formato mousse Este es el que yo compré Tiene un costo de $24 pesos Y este es el tono 5 Poison Apple Está hermoso, ¿a poco no? Muy similar al que tengo ahorita Pero nada que ver Porque este es como brilloso Y este es mate Es un labial en barra Les digo $24 pesos Ahora sí, lo último de compras Es esta gorra que vi Ya en lo que son puestos ambulantes Me gustó mucho Y por $50 pesos Dije, está muy bien Me la traje en color negro básico Y tiene un cierre Por este lado Por si quieres quitarlo Son de estos que le quitas esta parte Y queda solamente la mitad de cachucha No sé, me gustó Muy práctica Y me gusta Me gusta mucho Este tipo de cosas Hay en puestos ambulantes O también hay locales fijos Pero ahí lo encontró por $50 pesos Y dije, vamos Y bueno, estas no fueron las compras Fue como un detallito Este es el aguinaldo Que yo obtuve de unas posadas Le agradezco mucho a Berito Que ella es la que me lo dio De verdad, me encanta El que va a usar un poco de este aguinaldo Va a ser mi novio Porque le encantan los dulces Y yo una que otra cosita Ya también estoy yendo Y bueno Muchas gracias Por el detallazo Sé que me ves Berito Así que te mando un fuerte beso Chicas, también llegó paquetito Así que lo vamos a abrir Aquí ya tengo mi amigo Porque este siempre me ayuda Para los paquetes Y bueno, vamos a abrirlo Algo que les puedo comentar Es que si es un poquito tardado Como dos meses Y también llegó Por su paquetería Me imagino que es como Una paquetería privada Que ellos manejan Y ya después aquí en México Se ha de encargar Correos de México Lo que sí Es que viene Muy bien protegido Viene con su papel burbuja Como pueden ver acá Eso me gusta Y aquí está el producto Como pueden ver Son unos audífonos Pero estos de verdad Vale la pena Que se los recomiende Porque también ya son Inalámbricos Algo de las características Que les puedo comentar De estos audífonos Es lo siguiente Este Que pueden ver aquí Es la marca Y aquí en la parte de abajo Este es el modelo Chicas Por si están interesadas También Cualquier dato O información Se los voy a dejar En la cajita de información Son unos audífonos Que se adaptan También con el Bluetooth Ya no necesitan Tanto cable Eso está bien Porque son inalámbricos Y por la parte de atrás Viene también Algunas especificaciones O características De lo que nos comenta Es que Puede estar cargado Hasta dos horas Y también Tiene una duración De hasta casi Seis horas Dice acá Cinco puntos Cinco horas El cargador Es de cinco voltios Un amper Para cargarlo Está súper bien Y también Algo que les puedo decir Es que resistente Al sudor Al agua Por ejemplo Si llueve Chicas Súper recomendable Y viene bien sellado Chicas De hecho Tiene como un papelito Como si fuera Se lo parece De transparente Ahorita lo vamos a abrir Ahí está Vamos a abrir Ya lo estábamos Esperando Bueno Ya lo intentamos Abrir Es así Es una cajita Bueno Vamos a ver Aquí está Sigue como les digo Bien protegido Viene en una bolsita De hecho Cada bolsita Viene sellada Vamos a abrirlo Con calma Porque No se maltrata Vean Son así Los audífonos Como estoy viendo Tiene más Menos Me imagino Que para pasar Las melodías Y también Tiene un botón Como encendido Y apagado Vean Es estos Se ven bien Creo que me comentaron A mi novio Que con estas Pueden atorarse En la oreja Bueno chicas Como pueden ver Es así El modelo Voy a abrir También esto Porque creo que Ahí también Vienen Unos repuestos Vamos a ver Miren Vienen más cosas Acá Eso es lo que Les comentaba Miren Esto es más que nada También para Protegerlo Y también Que le den más Seguridad Y no se caigan Vean Tienen varios De estos Son cuatro Son cuatro Y cuatro Y con esto Les da más seguridad Y se sostiene En tu orejita Para que ya no se caiga Está súper bien Vean Aparte de eso También viene Su siguiente cable Que este es para cargarlo Les digo En dos horas Ya queda más Que suficiente Al cien por ciento Este es su cablecito Y también Como todo Producto nuevo Viene también Su instructivo Que eso Está súper bien Ya nada más Lo abrimos Si tenemos alguna duda Alguna pregunta Aquí lo podemos Checar Y cómo va A funcionar Entonces Está muy bien Esto Y aquí está Aquí está El producto Como ven Está buenísimo La verdad Es que es mucho mejor Estos Que ya son Solamente inalámbricos Ya no tienes La necesidad De tanto cable Y ya solamente Tienes aquí Como que El adaptador Les digo Tiene Tres diferentes Botoncitos Uno dice más Otro menos Me imagino Que también Pueden funcionar Como para Aprender y apagar Para subir volumen Bajar el volumen Y también Para detener Ok chicas Vamos a ver Primero si tiene pila Primero voy a quitarle Este Le ponen este Y ahora sí Vamos a Utilizarlo Miren Vean Viene así Así Vale Como ven Ya no tiene Ese adaptador Que se aplicaba O que se ponía En el celular Tenemos aquí Su control Como pueden ver Les decía Tiene más Menos Y tiene un botón En medio Vamos a aprender El de en medio Para ver Si tiene pila Si está cargado Ahí está Miren Acaba de prender Tiene ahí Un pequeñito Poquito azul Y los vamos A sincronizar Con el celular Por modo Bluetooth Bueno Vamos a sincronizar Lo que es El control Con el celular Con la función Bluetooth Vamos a encenderlo Miren aquí Este ya está Prendiendo Aquí tiene unos Poquitos Y aquí Como pueden ver Ya está activado El Bluetooth Y este es El nombre Para que quede Sincronizado Vamos a sincronizar A ver Que tal Entonces vamos A darle Al dispositivo Y ahí está Entonces ya podemos Nosotros Buscar una canción Bueno chicas Vamos a ver Escuchar una canción La que sea Nada más Para ver Que tal Se escucha Y ya se empieza A ir Pero vamos A ponerle Más volumen Y si se escucha Fuerte Obviamente Esto va En las orejas Pero si Se escucha Bastante Si te gusta Este canal Suscríbete Regálame tu like Nos vemos